Me acuerdo que después de un largo día de trabajo duro, de esos que son muy bien respetados por la gente, había volvido a mi casa, cuando veo que la gente estaba como loca, yo solo podía observar mientras veía lo que estaba viendo, y de repente, veo que hay un Deadpool, matando a las personas, o maldición, me quedé impresionado de lo que estaba mirando mientras observaba lo que veía cuando veo, Y en eso, la capitana Marvel se me acerca corriendo como desesperado por querer amenazarme o tal vez matarme, yo estaba tan asustado que no me podía mover, y cuando se me acercó dijo Ya sabes lo que va a pasar cierto? No pude tomarle en serio con esa voz de mierda, así que me comencé a reír, exxxxxxxxx Al parecer él no le hizo gracia ¿No me hizo gracia? Diablos, al parecer lo hice enojar mucho, que hasta se había puesto rojo de lo enojado que estaba Ya cállate y déjame hablar Dime ¿Cómo te venía diciendo? Te escucho ¿Te voy a matar? plátano. Así que tú decides el culo o la vida. Así que le dije, prefiero la vida, y me dijo. No, yo quiero el culo. En eso, llegó el Spiderman a salvarme el trasero. No sé por qué me dio un golpe suave que apenas pude sentir, en vez de pegarle al otro pero no importa, mientras caminaba por la calle, me puse a pensar, cosa que no hago xd 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 cada vez que iba a mi casa, entraba para adentro y salía para afuera, luego me iba a mi armario y salía del closet. Ay pero qué zorrita eres amiguis, ups, pero me gustaba. En eso, alguien me toca el pito, digo la puerta, y en cuanto salgo era mi amiga Josefina de las Mercedes Rigoberta Estrada que les grunes krajen de los palitos tiernos, siempre me jodía la muy puta, ella era mi amiga la cual me visitaba porque le salía de los huevos, en eso me contó la historia de su triste vida. Te voy a contar la historia de mi triste vida, ay amiga ni sabes, ese cabeza de mi miembro de mi novio me acaba de terminar, y estoy muy mal. Claramente se le veían las lágrimas en los ojos, pobrecita, me dio tanta pena que me la terminé cogiendo, pero volviendo al tema, le dije que vayamos por ese infeliz, y bueno, ahí estábamos, escondidas, esperando a que su novio salga del trabajo, deje unos explosivos en el suelo, para que cuando pasara, explotara, ni modo que bailara, pero cuando salió, se puso a bailar sin motivo alguno. Oh si, y al fin me dieron mi primer sueldo, soy tan feliz, y esta vez lo voy a festejar, yéndome por esta calle de acá, donde no hay bombas en el suelo juas 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 si. Maldición, al parecer mi plan no había funcionado, así que matamos a una persona inocente que no tiene nada que ver con la historia, y nos fuimos a la mierda. Su puta madre, pero la reconcha de tu madre que ter contra mil parió, mi casa estaba en llamas, estaba tan desesperado que me puse a gritar como loco, estaba muy asustado como lo ven, así que tuve que pedir ayuda a los expertos. A la patrulla de policía más cercana al barrio de los mongolos de traje verde, hay un incendio forestal en esa zona, y necesitamos que apaguen el fuego. Entendido, ya voy para allá, quítense del camino, como van a caminar en media calle, que no ven que es muy peligroso joder. Bien, al fin llegaron. Mieee. Ya llego por quien lloraban mijines, a un lado, necesitamos detener el fuego, bueno, a ver fuego de mierda, detenteee, ah, con que no quieres hacer caso la reconcha de tu hermana, toma sas, sas, en todo tu oxígeno carbonizado, joder, ayúdame estoy quemando el culo por favor alguien llame a los strippers o a a a a. Mientras ese buen hombre se moría quemado, apareció Cristiano Ronaldo, el apagó el fuego y se fue a la mierda. Bueno, ya está listo, me voy a la mierda. Al entrar a mi casa, subí para arriba, a mi habitación, pero cuando entré, me tope con Stuart Litzle. Hola CJ, ah, como demonio sabe como me llamo, acaso trabaja para el FBI? Pero salúdame imbécil de mierda, acaso no te enseñaron a respetar a tus ratones? Joder, después de no responderle el saludo incortésmente, me dijo. ¿Conoces a Roberto? El que te dejó el culo abierto. Este Mickey Mouse ya me estaba tocando las pelotas, estaba cansado de este tipo, y eso que recién lo había conocido, no podía creer que el UFC estuviera copiando del lockender o false androide, mis respetos para él, es muy gracioso, bueno, como me ofendí mucho, estaba a punto de quedarnos de hostias tío, pero mientras la cámara me enfocaba a mí, él había desaparecido, dejándome completamente solo en esa habitación, desde ese momento, nunca volví a jugar al GTA San Andreas. ¡Gracias!